La pintura se plasma sobre un lienzo Mientras que la música se estampa en nuestras almas Independientemente de las pasiones que pueda desatar La música también es un negocio Tanto si tocas un instrumento Como si tienes un estudio de grabación Manejas una disquera E incluso si eres promotor de eventos Diego Morales es nuestro emprendedor Nobel en esta emisión Y él nos platicará de su proyecto musical En contraparte, contamos con la presencia de Alejandro Andrade Que cuenta con la experiencia de haber estado en Berklee Colegio de Música en Boston Se va a poner muy bueno Ahora pongan mucha atención y no pierdan nota Que Marco Gaviño y Daniel Ruiz Nos conducirán por el pentagrama de los negocios ¡Despegamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Diego Morales Soy director de contenidos de la disquera Y colectivo de artistas Pedro y el Lobo El equipo que lo empezamos Pablo, Fernando y yo Teníamos como perfiles diferentes Con gustos e inquietudes similares Y entonces el hecho de que Pablo sea ingeniero de audio Y yo estudié comunicación y Fernando es músico Entonces como que fue una respuesta súper obvia El hacer un estudio y una plataforma musical Para que los tres pudiéramos sacar las cosas que queríamos Ha sido un crecimiento muy natural Porque en realidad no empezó como nosotros juntándonos Para hacer una empresa o algo por el estilo Sino más bien todo inició como un espacio creativo En el que nos juntábamos a hacer cosas nuestras Desde que iniciamos El punto de esto fue sacar música que nos gusta a nosotros Y que creíamos que no se le estaba poniendo atención Ni como se estaban haciendo cosas así en México Que es mucho tirado hacia el folk Música acústica Pero igual sin estar casados con un género Hemos hecho mucho post-rock Música ambiental Luego cosas más experimentales Cosas instrumentales También por los artistas que hemos traído a México Los conciertos que hemos organizado Se nos ha identificado como con Con un cierto tipo de música Que requiere también de mucho silencio para escucharse Simplemente un día si acabamos de trabajar temprano Poner un disco en las bocinas del estudio Y escucharlo todos Creo que al final del día el proyecto surgió Porque es algo que nos encanta Y en un inicio era un hobby Cuando en realidad cuando conseguimos el estudio Era un lugar como lleno de muebles abandonados Y pues sabíamos que queríamos Como iniciar el proyecto Y estábamos buscando un nombre Y en ese rato en el que estábamos Como pintando y reacomodando Y ordenando todo Estaba este LP ahí abandonado Y entonces le empezamos a decir así Como vas a ir a Pedro y el Lobo Y llegó un punto en el que Aunque quizá dijimos como Necesitamos un nombre más Como de proyecto real O organizado O que nos vayan a tomar en serio Pues como que ya no hacía sentido Ya para nosotros esto era Pedro y el Lobo Amigos, bienvenidos a un nuevo programa De lanzamiento 750 El día de hoy estaremos hablando Sobre la industria musical Y como podemos emprender en esta industria Tan divertida y tan interesante Para ello invitamos a Alejandro Alejandro, bienvenido Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Muy bien, muchas gracias Qué bueno Y también Diego nos va a presentar su proyecto Diego, bienvenido al programa Hola, muchas gracias por invitarme Gracias Diego Pues mi estimado Diego La idea de lanzamiento 750 Es que de alguna forma nuestros amigos Los que nos están viendo Pues se den cuenta como es que pueden emprender Particularmente este programa Pues como es de Vamos a hablar de música Ustedes, su industria Quisiéramos que nos platiques un poquito más De qué va tu proyecto Entonces tienes dos minutos Así que adelante Bueno, va Bueno, Pedro y el Lobo Es una plataforma musical Que parte de tres pilares principales El primero de ellos es un estudio de grabación Del cual nació todo Fue el primer espacio que tuvimos Y fue como empezó el proyecto Que siempre estuvo enfocado a música Pero es un estudio capacitado Pero es un estudio capacitado Para hacer todo tipo de producción de audio El segundo es una disquera independiente En la que trabajamos con artistas Emergentes nacionales e internacionales Para promover su música en línea Principalmente Y el tercero es una promotora de conciertos Que Bueno Varía según la producción Y el tipo de artista Con el que trabajemos Tenemos una serie de conciertos En el Lunario El Auditorio Nacional Se llama Ordinary People La cual echamos a andar hace algunos años Y Y Y por nuestra parte Producimos también Eventos Que siempre tienen Como un carácter muy íntimo Que va de acuerdo a la música Que Que nosotros Nos encanta Y que siempre hemos tratado De apoyar y de traer a México Que va Es como un poco muy cargada Hacia el folk Que luego Creo que en México Existe mucho más una cultura De rock Este Más fiesta Además Como ligado la música Mucho a A una fiesta Y nosotros En todo lo que hacemos Tenemos como un esfuerzo Muy grande Por intentar Un poco devolver Un cierto respeto Que nosotros Pensamos Que se le ha perdido A la música En los conciertos Que quizá de pronto Se convierten En 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 Precopeos O en lugares Como Este Más sociales Y al final del día Nosotros El tipo de música Con la que trabajamos Creemos que La manera más Padre de disfrutarla Y apreciarla Es en silencio Entonces Pues Por ahí va todo Muy bien Diego Muchas gracias Bien, muy bien Diego empezó muy bien Con el speech Pero creo que al final Se desvió un poco Y nos dejó Varias dudas Diego Pues muchas gracias Por tu presentación A mí me entra la duda Platicando de la música Y de la industria musical ¿Cómo te está afectando La tecnología? La tecnología está cambiando La forma en que consumimos música Está cambiando Toda la industria De una manera muy radical En este año Estamos viendo un cambio Muy, muy acelerado Me gustaría saber Cómo te estás previniendo Si te está afectando Si te está beneficiando De alguna u otra manera ¿Cómo ves Alejandro? Bueno Es una industria Que definitivamente Está en desarrollo Sobre todo No nada más La industria musical La industria de las artes Está cambiando A partir de las tecnologías Y entre ellas Obviamente la música Fue la primera en caer Con la salida del disco Entre otras cosas Pero pues con propuestas Interesantes y nuevas Como las que trae Diego Yo creo que Es este Un eco De la evolución Que está habiendo En la mentalidad De las personas Y sobre todo En el contexto Musical y social De México Padrísimo Pues sí A mí también Algo que me llama La atención De tu proyecto Diego Es que No te quedaste Solo como músico ¿No? Sino que tuviste Una visión más allá De llevarlo No solo como negocio Sino que Está padrísimo Creo que ahorita Son preguntas Que te voy a hacer Más adelante Acerca de Por qué decidiste Diversificarlo De esta forma ¿No? Seguramente es una estrategia Muy interesante Así que Pues no sé Platícanos un poquito más Bueno sí Acerca de lo primero Y de Como el cambio Y la tecnología Y lo rápido Que está avanzando En general Creo que también Eso es un Gran parte De la razón Por la que empezamos A hacer cosas Porque creo que Es una época En la que Desde el principio Sentimos que A diferencia de No sé Hace 30 40 años Que existía Un proceso Súper definido En el que No sé Firmabas con una disquera Se hacía un disco Se lanzaba al mercado Con una cierta estrategia Y listo Y todo mundo Seguía lo mismo Este Hoy en día No hay un formato Definido ¿No? O sea Nadie sabe Si Si Las plataformas De streaming Mañana Dejarán de existir O no ¿Podrías describirnos De manera Como resumida ¿Cuál es tu Lo mismo que preguntaba Daniel ¿Cuál es tu modelo De negocio? O sea ¿Cómo estás Generando sustentabilidad A partir de De la industria De la música? Bueno O sea Nosotros Como les platiqué En los primeros Dos minutos El estudio Funciona No solo Para producir música Sino cualquier tipo De grabación de audio Muchísimas veces Al final son Locuciones Doblajes O jingles ¿No? Entre el colectivo De artistas Que tenemos Lo que termina pagando Las cuentas Y como sacando Pero fuera de eso Pues toda nuestra Distribución digital Se hace a través De una empresa Que se llama Believe Que es la distribuidora Independiente Más grande Que hay en el mundo Y pues desde Cada play En YouTube Hasta cada stream En cualquier plataforma Genera algo Que es mínimo Pero pues que Entre todas las bandas Se genera también Como para que Para que se sostenga Si bien no siempre Hay una ganancia La disquera Se sostiene Con eso Y este Y pues en los conciertos Son un poco más Este Estar arriesgando Todo el tiempo ¿No? Igual en uno perdiste Y en otro te fue bien Y con el que te fue bien Este No sé Hubo una ganancia Para cubrir Varios meses De operación Y entonces La verdad Es Un sub y baja En el que Ahí vamos A veces Como arriba Y a veces Perdón que te interrumpa Diego Está muy interesante Lo que estás diciendo Y amigos Si quieren saber más Acerca de cómo está evolucionando La industria musical Aquí en México Sigan con nosotros Vamos con este Ya vieron amigos Suena muy bonito Ser parte del negocio De la música Pero como nos platicaba Diego No es nada sencillo Vamos un corte Y regresamos Con más de Lanzamiento 7.50 Ya estamos de vuelta Para saber más Sobre la industria De la música Esto es Lanzamiento 7.50 Amigos Seguimos hablando De música Aquí en Lanzamiento 7.50 Y recuerden Que la intención De lanzamiento Es fomentar El emprendimiento En jóvenes Como Diego Y como ustedes Que nos están viendo En casa Continuamos platicando Más sobre música Contextonízanos Un poco De lo que tú haces Tu historia Tu trabajo Sí Sí ¿Qué es lo que tú haces ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? Desde arriba ¿Qué es lo que tú no haces? ¿Qué es lo que tú haces? Y poco a poco Empiezas a darte cuenta Que existe una carencia enorme De servicios Precisamente en la industria No hay música Que es para investigación Y hay música Que es como ya más Este Como productos Y servicios Pero en lo general Hay tantas Tantas necesidades Que eso Pues Fomenta Una oportunidad En el mercado Y creo que son oportunidades que de alguna manera Diego ha ido atacando Digo, estoy respondiendo un poquito a la pregunta Pero te dejo también que tú nos digas un poquito más Por qué se diversificaron Pero creo que por ahí va Sí, también tuvo que ver mucho con el equipo de trabajo Al final, mis socios en Pedro y Lobo es un ingeniero de audio Que eso explica el estudio de grabación Y la producción de discos y la producción de música Y tenemos a nuestro alrededor muchos músicos Que también eso ha generado solito Entre la convivencia del espacio creativo que fue el estudio De ahí surgieron muchísimos proyectos musicales Que fueron hechos en casa prácticamente Que dos músicos se juntan, empiezan a hacer cosas Y van saliendo artistas con un proyecto claro Y eso lleva a la disquera Y al final esos artistas pues siempre tienen la necesidad De estar tocando en vivo Y nosotros nunca quisimos ser una agencia de booking Porque justamente dentro de nuestro equipo No veíamos como por dónde meter eso Pero más bien dijimos ¿Por qué no producimos nuestros propios eventos? Entonces dentro de eso traemos artistas internacionales Y acomodamos a nuestros artistas a abrir esos conciertos Para darles ese espacio Y generarles espacios en vivo Que no podrían conseguir de cualquier otra manera Porque cualquier banda puede conseguir una tocada En el bar de al lado en La Condesa Pero no cualquiera puede tocar en el Lunario Entonces nosotros nos encargamos de darles esos espacios un poquito Entonces yo la verdad creo que ha sido algo muy natural Y muy de acuerdo al equipo de trabajo con el que hemos contado Y honestamente nunca ha tenido que ver tanto con Como una visión en la que nosotros sepamos Y vayamos viendo a futuro de huecos en la industria Oye, ¿y qué te está generando más ahorita? Creo que es una pregunta muy pálida también incluso para la audiencia ¿Qué conviene? O sea, ¿dónde sacas tú más retorno de hacer un evento? ¿O de las regalías digitales que mencionabas hace rato? No, desde luego de los eventos Y también mucho tiene que ver O sea, hablando en el término de las bandas Si hay alguien por ahí que está en una banda y está escuchando Así como la venta de mercancía en los eventos también O sea, es más probable que alguien te compre un disco saliendo del concierto Que un día entre semana Que después de ver un video tuyo en YouTube Entonces creo que mucho en los conciertos Y mucho hoy en día Algo que a mí no me encanta Pero que también es algo con lo que tenemos que lidiar Es los patrocinios Que muchísimas marcas se ven súper interesadas en ligar sus marcas a eventos musicales Oye, y ahorita justamente que mencionas esto de que los eventos son lo que más dejan ¿Cómo le haces? Bueno, son dos preguntas Pero está ligada la una con la otra ¿Cómo le haces para traer tus artistas internacionales? Digo, seguramente ya suena como que está intrínseco en tu proceso Pero para gente que quiere también empezar con esto ¿Cómo le haces? Y eso me lleva a la siguiente pregunta También, o sea, por este modelo que tienes ¿De alguna forma tienes competencia? ¿O cuál es el diferenciador que logras con esta estrategia? Pues sí, o sea, hay muchísima competencia Así gigante Pero a la vez también como que se van especializando tanto las cosas Y va habiendo tantos nichos Que medio que estamos en una búsqueda constante De generar una escena pequeña que sea sana y se mantenga Alejada quizá de la competencia mucho más grande De las disqueras enormes Que todavía siguen jugando otro juego del que nosotros estamos Y de las productoras de conciertos enormes Que al mismo tiempo también Nosotros estamos trayendo artistas a los que ellos no le están poniendo atención En cuanto a tu primera pregunta de cómo empezamos a Pues la verdad es que en internet Hoy en día es muy fácil O sea, creo que para la mayoría de los artistas No te tardas mucho en encontrar el contacto de su booking agent Porque al final, pues bueno También es información que ellos quieren afuera Porque ellos quieren recibir la mayor cantidad de oportunidades Y para nosotros empezó 100% en buscar artistas Que nosotros sentimos que tenían un cierto seguimiento en México Sin ser muy grandes, ¿no? También porque mientras más grandes, pues menos accesibles Más caro es Y para nosotros fue así Un poco como empezando por artistas más Un poco más chicos Y ganando credibilidad a partir de esos primeros conciertos que hicimos Algo súper importante Como todos los contenidos alrededor Nosotros siempre grabamos videos de los conciertos Que es material que al final está arriba Y no solo le sirve a la gente para acceder a eso Y saber lo que estás haciendo Sino luego a la hora de ir a buscar otras oportunidades Te da una chance de decir esto Fabuloso, Diego Pues seguimos platicando más Vamos con Estefanía Esto es Lanzamiento 750 Sin duda es impresionante La cantidad de nichos que abarca la industria musical Pero hay más información No se despeguen Esto es Lanzamiento 750 Ya estamos de vuelta con más de Diego y Alejandro Esto es Lanzamiento 750 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a la última parte de Lanzamiento 750 Con este programa en el que estamos hablando de música Y pues bueno, ahorita nos platicaba Diego A todo lo que se ha enfrentado En esta industria tan peleada, competida Pero también nos platicaba de la estrategia tan interesante De diversificar los productos y servicios Que tiene su startup Y para retomar De hecho también quería Hace ratito Cuando te presentaste Había algo que también quería que mencionaras Que es Que tú eres presidente aquí en México Pues es una asociación O algo que tiene que ver con darle clases A gente con capacidades especiales, ¿verdad? Sí, sí También tenemos ese proyecto Soy el presidente en México de Disimilis Disimilis es una organización Que nace en Noruega hace 30 años Y nosotros somos Los headquarters La oficina de Latinoamérica Porque precisamente es una red global Que trabajamos para compartir De manera de open source Metodologías Y el desarrollo que vamos generando En ambos centros educativos En el de México Y el de Noruega Y en lo general Se da un intercambio Entre naciones En el cual También tenemos feedback De otros centros En los que hemos empezado Y promovido La actividad artística En lo general Para personas con discapacidad intelectual Que es un proyecto padrísimo Que fundó el señor Caizal Y ahorita la red ya tiene Más de 1500 alumnos Se hace un festival anual En Noruega En Oslo En donde llevamos A los alumnos más destacados De cada país Y pues en lo general Funciona de una manera Completamente descentralizada Al igual que otros modelos De negocio que tengo El de la escuela de música En el cual Más bien llevamos la actividad Adentro de otras escuelas De otros centros culturales De otros centros especializados Para personas con discapacidad intelectual Para que la actividad No se quede nada más En nuestro colegio O en nuestro centro educativo Sino que realmente Se pueda iniciar Y otras personas puedan Pues empezar A gozar de las artes escénicas Y de La enorme confianza Y la enorme autoestima Que te dé el tocar un instrumento Cualquiera que esté afuera Y que toque un instrumento Sabe la sensación De poder interpretar Tu canción favorita Que después es lo que te lleva A tratar de componer Que no todos componen Pero todos lo intentan Hasta tú Yo creo que has escrito Por ahí tus poemas Y tus canciones Cuando te enamoras Como supiste Este Tienes fera de enamorarse Este Y en lo general Es lo que Creo que a los que Trabajamos en esta industria Nos motiva ¿No? Siempre recordar Tu drive En cualquier negocio Es lo más importante Siempre estar ligado A tu pasión Y que no se te olvide Por qué empezaste Claro Y yo creo que Ese momento especial En el que uno Interpreta Es lo que Engloba Y la magia De todo lo que está Detrás de la música Oye Alejandro Y este Bueno más bien Para ti Diego primero Y luego para Alejandro Este Ustedes A la gente que está allá afuera Que muchas veces También tiene como Ese fantasma del pasado O de los padres O de los amigos De como Ay es que si eres músico Te vas a morir de hambre ¿No? ¿Qué le dirían ¿Qué le dirían Ese fantasma Ese estigma Que tenemos Como inspirador O consejo A la gente Allá afuera? Pues que es probable No No, no Yo creo que Al final El día todo Está en intentarlo O sea Es siempre Escusas Vas a encontrar miles Para decir Como no Yo creo que No es buena movida Esto O así Pero Yo creo que Encontrando El equipo Adecuado Este Y las ideas Adecuadas Siempre el chiste Es intentarlas Y algo que creo que En Muy específico En nuestra generación Y que nos separa De como el mercado De antes De tanta competencia Es la colaboración Entonces también Justo se trata De encontrar Que Desde tú Si tú tienes una idea Va a haber alguien La fuerza Que está en algo parecido Y que se pueden ayudar Mutuamente Para que los dos Crezcan juntos Entonces creo que Es algo que Tanto Alejandro Como Como nosotros En Pedro y el Lobo Hemos sabido Y tratado De estar Todo el tiempo Eso Buscando Gente con la cual Crecer de la mano Oye Mencionas Adelante Le tocaba Le tocaba No ya A la vez Y a la vez Complementando Lo que dice Diego Yo creo que Si eres bueno En algo En lo que sea No te puedes Morir de hambre Por dedicarte a eso Entonces más bien Te vas a morir de hambre Si te dedicas A lo que no te gusta hacer Y a lo que no eres bueno Y a lo que nada más Estás estudiando Porque suena bonito O porque te contaron Que tú te hizo mucha lana Así Entonces de alguna manera O otra Creo que Cada quien tiene un camino En lo que te enfoques Y en lo que le dediques El tiempo Te vas a volver muy bueno Y si eres muy bueno En algo Vas a hacer dinero Y muchas más cosas De eso Porque tampoco Porque tampoco El objetivo principal Es hacer dinero Sino generar abundancia Siempre que uno Intenta generar abundancia Como lo están haciendo Ustedes con este programa Les va a retribuir Cosas más grandes Que eso Claro Entonces Creo que Creo que eso responde Hasta cierto punto La pregunta Además Oye Diego Yo quería aprovechar Ya nos queda muy poco tiempo Pero quería aprovechar De preguntarte Sobre el equipo Ahorita mencionaste Que eso es importante Y quería también Tratar de entender Y que nuestros amigos También lo entendieran Muy brevemente ¿Cómo es que funciona? ¿A cuántos socios tienes? ¿Cómo fue que se armó el equipo? Y ahorita ¿Qué están haciendo? Sí Somos cinco socios De los cuales Tres estamos De tiempo completo En el estudio En realidad empezamos Pablo Carballo Que es nuestro ingeniero Productor Que es muy bueno En lo que hace Y yo Y Fernando Esteban Que es músico Toca en una banda Que se llama Gloom Que le está empezando A ir bastante bien Ahorita En la Ciudad de México Y luego hubo Como Dos momentos Como muy claves En los que Ninguno de nosotros Era ni administrador De empresas Ni nada Que tuviera que ver Con negocios Y Y platicando Con otro amigo nuestro Él se sumó Como un poco Para hacer eso Este Y llevar un poco más La contaduría Y todas esas cosas Que nadie Nosotros teníamos Idea de cómo hacer Y este Y finalmente Se sumó Joaquín García Que es otro músico Y él lleva Todo Nuestra política Es que El trato Con los demás artistas Está hecho Por un artista Interno Que es socio Del estudio Entonces No hay ninguna decisión Como horizontal Perdón Ninguna decisión Como vertical Que sea como De la disquera Hacia los artistas Como decidimos esto Sino siempre hay un artista Que está tomando Las decisiones También Oye Diego ¿Dónde te puede encontrar La gente? Bueno En redes En Twitter Nos pueden encontrar Como Arroba P-Y-L Records P-Y-L Records En Facebook Como Pedro Y el Lobo Music Y si tienen Cualquier Proyecto Idea de colaboración Música Que quieran Compartirnos Pueden escribirnos A info Arroba Pedro Y el Lobo Punto com Que al mismo tiempo Es la página Pedro Y el Lobo Punto com ¿Tú Alejandro? Bueno A mí me pueden encontrar En mi Twitter Personal Que es A-A-A Guión bajo Cano Que es como me dicen Todos mis amigos A-A-A Guión bajo Cano Y también Obviamente Pues ahí Que voy a estar retuiteando Siempre Lo de Los conductores De este programa Por supuesto Que ahí Me pueden encontrar También comentándoles Y diciéndoles Maravilloso Echándoles porras Y bueno En la parte Más este Respecto a la parte Educativa Se pueden meter A www.strumgc.com Por ahí Pueden mandarnos También preguntas De cómo Hacer ciertas cosas Cómo lograr Su sonido Y en lo general Cualquier tipo De orientación Que podamos darle A alguna persona Joven Que se encuentre Allá afuera Con todo gusto Me pueden escribir Siempre contesto Mi mail Sobre todo Andradeascona Arroba Berkley Punto Edu Este Siempre estoy pegado Al mail Entonces Escríbanme Yo siempre contesto Como dice alguien Por ahí En la radio Perfecto Muy bien Y recuerden amigos Que a nosotros Nos pueden encontrar Como diagonal Lanzamiento 750 En Facebook En Twitter Exactamente igual Y para cualquier duda O comentario Mi Twitter es Arroba Gran Tana Y a mí me encuentran Como Arroba Dan RZC Estamos ahí en contacto Amigos Y la creatividad Gracias por estar Con nosotros Esto fue Lanzamiento 750 Y la creatividad